Música Gente, vamos a subir de nuevo a las cavernas ahora con el team del barrio Estamos esperando esas perras que se acerquen Hueso chingada madre Para allá, para allá ¿Dónde? Para allá ni mal, no se oye Que piensen que no se Yo me voy formando porque yo a la vez no voy a ir Esta ayuda eh Jajaja No lo puse Jajaja Jajaja Música Jajaja 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 Ya, ya me cansé, ya está en el pequeño Espera Espera ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá adelante, hasta arriba Falta Falta todavía ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hola! Ahí es Más adelante, dale ¡Uff! ¡Fu! ¿Qué dijera el negro? ¡Uff! ¡Fu! 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 ¡No mames, no siento la espalda! ¡Fu! 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 no mames gente llegamos llegue con la lengua de fuera pero llegamos vamos venga te voy desde atrás ya aguante Diosito fíjense a donde salimos nos vamos a encontrar un pito parado que es la mame va a cerrarme gente vamos entrando al espejo va a ser diablos pero se pone a fumar no importa aquí hacen cosas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Siento que se va a estar bien ¡Hola! ¡Miren! ¡Aquí era! ¡Dicen! ¡Cuando! ¡Está como pegajoso aquí! El barro, güey. ¿El barro? Sí, güey. Mira, hay unas letras, güey. Si quieres grabar. Hacemos un grafito. ¡Satanás! ¡Hombre! 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 Pásalo, güey. El pedo, güey, contigo. ¿A poco ahí está? ¿A poco sí, Remy? No, se siente. Está durísimo. ¿Y viste cómo brilla, tiburón? ¿Québrón? ¿Québrón? ¿Ya viste cómo brilla? No, güey. Qué joder esa madre, creo, güey. Me voy a llevar a dos kilos. Me voy a llevar a dos kilos, güey. Me voy a llevar a dos kilos. Me voy a llevar a dos kilos. Me voy a llevar a dos kilos. Vamos a la agua de acá, güey. ¿Cómo quieres, güey? Pincharallón, güey. No mames, esa que está lejos. Le tengo pánico a esa madre. Sí, el gorro, güey. Mira, güey. Sí, el gorro, güey. Sí, el gorro, güey. Sí, el gorro, güey. Ahí vamos a pasar en tu hoy, güey. Digo, yo ya no paso, güey. Pasa, tiburón, por favor, güey. Sí, tiburón. La neta me da vértigo. Lo hubiera cerrado, güey. De ahí no se llama. Vértigo, güey. Aguérrame aquí, güey. Por eso, me disculpen. Me ando medio desatrado. Solo respiro profundo. Me lo voy a llevar aquí. Su puta mano. Si veo algo y me aviento, me jala, güey. Si veo algo y me aviento, me jala. Se va a pasar todo el... Te quiero... ¿Qué, güey? ¿Verdad, con mis armas? Sufimente... Andamos, eh. ¿Dónde? ¿Cómo se llama? Se llama... tiburón, sí. Vamos a ver como va a poder ver aquí. Es de la Cueva del Gallo ¿Qué se fue? Choto Choto Aquí estoy wey Verga, acá era wey ¿Cómo se ve acá? Lucifer Satanás O brujo, o chamán, como te llames Como te quieras aparecer No nos hagas nada Ah, para allá está otro wey Esa madre te mete y te saca otro No, para acá wey Vientos, vientos Seguimos, seguimos, seguimos Están dejando a Brad Pitt Más oxígeno Entre más entras wey, menos oxígeno tienes Tira wey Y esa madre se ve chica Mujer Tira wey, como brilla pinta Aquí está por ahí ¿Qué? Como brilla Que brilla wey Tira Ahí, ahí Ah, sí wey A ver A ver A ver Para más de perfecto, ¿no? No, 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 no Ahí, mira wey Tira Cuarco ¿Qué pasa? Que sea mala o buena Mira wey Que buena es Oye ya no entra mal También está maligno Tenemos por el guarro Oye Oye pa' su madre está bien pegajoso ¿Pues barro, verga? ¿Qué esperabas? Uy, discúlpame. Yo esperaba del pavimento, guano. No me digas más malo. ¿Y para allá todavía estoy bien? Pues sí, hay una boca, güey. Si te la has comido, vete hasta adelante, verga. Pero es que me están dejando aquí. Me están dejando un montón, güey. He dicho que te hagas presente. No, 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 no. Basta de chato, güey. Deja de miedo, que me hagan. No, chaval, no. No, aquí ya están. Llega más, güey. No, estás loco. ¿Sí, güey? Sí, güey. No, ya está aquí, güey. Mira cómo se va arriba, güey. Tiene una apariencia rara. Sí que sí, sí. Vámonos. No, ya está aquí, vete. Vámonos, 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 vámonos. ¿A dónde quieres llegar, güey? Si, güey. Si te quedas solo, te vas a hacer. Ah, su, me caigo. No, yo creo que hasta aquí sigue. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, ya está cerrado, güey. ¿Está cerrado, güey? Está cerrado. Ah, pues. Tiene que pasar ahí, güey. No, no, me lo vas a pasar, güey. Ahí no vas a pasar, loco. No, o no. ¿Por dónde, entonces? Si, por ahi pasa wey, por ahi Es cierto, un huequito chiquito Ella quita un huequito wey Quema en la segunda El tiburón no va a caber Le pase, le pase ¿Tiburón cabe o no? No mames Quema en la segunda wey Quema en la segunda wey Yo, yo lo hago en la segunda Si muero, si muero, no esta Aquí es mucho En la alcantarilla, esta bajo el colchón Son 10 pesos ¡Ajá! ¡Ajá! Vamos a ver ¿Tú, por qué? No, 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 no Te voy a atarar, ¿verdad? No, 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 no Fíjate ¡Ajá! No, 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 no ¿Quieren que te saliera una mano? A su vera ¡Ajá! ¿Qué? ¿No entran? ¡Chocos! ¡Pagan, pagan, pagan! ¡Pagan, pagan! ¡Pagan, pagan! ¡Pagan todos! ¡Pagan todos! Si, hay algo maligno Que este aquí, lo bueno Si, aquí presente No, que se haga presente No, que se haga presente Y se manifieste En este momento No venimos a hacerte daño Bueno, yo si Si Mira, hay agua en huella Ah, no, es tan mal ¿Qué es mal? Pero si, como 21.07 Oye ¿Eso lo que viene? Es de un perfume Que se nos da como ¿De acuerdo? 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 No, porque la venta La venta La venta ¿Por qué te vienes tan rápido? ¿Por qué te vienes tan rápido? Cae, porque yo lo hice súper rápido ¿Dónde tengo el tiempo? ¿Yo? Mira, ya está su perca ¿Tiene que ver eso? Sí Hola, señor ¿Qué dice el tibonón? ¡A su puto madre! Me voy a dejar las cuerdas ¿Tienes presión? No, yo voy a ir con cuidado ¿Tienes presión? Sí Yo sí Preséntate No, Erka, tú estoy con preséntate Inés, tú ves ¿Cómo es? ¿Como es? ¿Como vamos para allá? ¿Pero hay que tomar una foto primero? ¿Pero acá? ¿De evidencia? No, también angosto ahí ¿O no? ¿Todo no tengo que salir? ¿Con el corazón no van a? Yo también tengo una cubierta con un tiburón No, yo no me meto el pecho 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 No, yo no he metido Mira cómo trae uno Huchara Babosa Así, güey. Mira, suba la llave. Suba la llave, que de ahí se sentó todo. Allá, allá, allá. Digo, pero para allá sigue. Sí, sigue. Pero está bien angosto, güey. Sí, güey. Sí, güey. Tú sabes, todas las familias, güey. Mira, mira. Yo esta madre, ¿cómo le formanía? ¿Por el agua que caigo? Que ahí, no. Para el video, güey. Pero, güey, como si pudieran caliente. ¡Oh, chuputa madre! Allá sí, tú. Seguimos en ese boquito, güey. Tú, vamos a quitarlo, güey. Yo te veo ahí, en ese boquito, güey. ¿Y cabemos? Ahí. Ahí sí. Sí, ¿cú? Así que hay que hacer en ese boquito. Sí, güey. Sí, güey. Oh, no, no. ¿Verdad? 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 Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Ya no ves, ¿si ves? Entra Entramos wey, entra, entra Entramos, entra Neta wey, estoy diciendo verga que si Agarra mi celular ¿Si cabe? A la verga ¿Está ancho? Digo, ¿está ancho? Ahí te voy Tengo wey, échale el teléfono Échale, échale, échale Yo te sigo Tengo wey, tengo wey El teléfono Tengo wey Tengo wey Tengo wey Ah, puta madre Me dio en cabezas Ah, puta madre Me dio en cabezas En la que hay unas 3 Como que parte en la 20 Viste ¿Viste? ¿Viste? Mira wey Vamos a cargarle mucho ¿Pero qué es eso? A la segunda, puto ¿Y cuál? De esto wey Ah, creo que de lo que cae así De lo que comen los... Los musilamos Mmm Mira wey Mira Ahí mira 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 ¿Lo ves? Mira Unas patas Unas patas wey Como de perro wey Venga wey Dos Los, los, los ¡Ay, verga! ¿Qué? Agua 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 ¿Lo estás grabando wey? Sí wey, mira Acá está Acá está otro Ahí está otra Sí wey, son dos No wey, pero son como que de la luz No, son de perro No, nada más tiene tres patas Sí wey Tres dedos, perdón Ese, ese, ese no es de perro wey No La cuache ¿Eh? Lo de la cuache trae cinco También los perros no salen Mira wey, hueso No cabemos wey ¿Será? No, wey, no cabemos No, wey, no cabemos Con su puta madre Están maldeseo Si cabe A ver, ¿tú bien? No wey, no cabe Te agarro el celular, a ver Verga, me cayó una gota Chucho 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 Verga, no me digas Chucho Chucho ¿Está amplio? Sí, no está amplio ¿Más amplio? Ya para Me rompe un pedazo ahí wey La situación La situación Espera que verga Ay wey Yo también wey eh Yo también wey eh ¡Eh! ¿Qué ha? Te le pasé el día para grabar A ver Venga wey Ya estoy miembro junto wey Me iré acá eh Me iré acá eh Me iré acá eh Me iré acá en el otro lado de la peña A ver Me iré ¿Qué ha pasado no? ¿Como yo? A ver tú eh ¿Entre yo? A ver cuyo ¿Entre? ¿Entre yo? ¿Y él entra? ¿Tienes bodoque? ¿Bodoque? A ver ya Ay que rico tocan mi mano Acá está una flecha Ah sí Para seguir wey Para seguir wey Eso wey venían marcando Para que se perdió Para que se perdió Se ha vestido wey Miren 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 Huele a esa como a café así Como a... Huele a ese rico Gira wey ¿Qué es ahí? Miren ¿En la parte? Ah y hay una playa wey Miren ¿En la parte? Sí Este es... Uuh ¿Te da ahí? ¿Qué dice wey? No se wey No se le entiende Sete Con ESA Estado de México Condesa Cidad Neza a ver que vino el asesino acá o que Ciudad Mesa Grup X Estado de México pero este es un 6 no verga Grupo Q Grupo X XX tentación mira wey la patita era ya lo hice ah si wey son 3 tienen 3 que se meterá no esto no es pendejo un pelito wey si yo tambien escuché shhhh como que hablan ah shhhh cállense 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 son las gotas y o no g la buca watch'n gente watch'n watch'n murciélagos watch'n 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 ¿Qué hacen? Quiero que le salió uno a un tibu. A nosotros... Acá, dicho, le salió un muro. Lo voy a alumbrar bien. No la alumbra, es que la lastiman. ¿Por qué? Pues que chinguen a su madre porque se lo voy a alumbrar bien. ¡A la vera! ¿Cómo se ven esas madres? Se sabe cómo es, cómo se narra que... Así que ya de verdad... Ya no se ve nada. Ya no sirve mi foco, raza. Ahí está. Si no, ya está mucho ahí. Aquí está. Ahí está la otra. Mira que bien, está ahí está más grande. Es como un grillo. ¿Eh? Es como un grillo. Ay, güey. Mira, ya se encuentra. Mira nada más gente. ¿Dónde? Aquí. El camino es de barro totalmente. Los tenis acá serán bien manchados. Alcá. Mira nada más gente. Es que vengo aquí, güey. Mira, pues si pasamos por él nos vamos, ¿no? Rápido porque se cierra, ¿no? Se cierra, ¿no? Se cierra, es un marco así, güey. No, güey, mentira. Es que cae, qué bien. Ya me voy a abrir, güey. Agarrá la gorra Esas malas Hay incrustaciones de diamante Ay, pero ¿cómo lo paso? Ya tengo que ir ¡Hable con una! ¿Qué será esta mano? ¿Eh? ¿Cómo es? De dinosaurio De mamú Esa madre debe ser de un perro Pero como que se me huyó Bueno, no está la costa Mira sus dientes A la verga Verá un colmillote Ese mano es perro Es perro ¿Sí? Sí, cuando se muere La carne ya lo oscura completamente Pero no mames Tiene un pinche de columna Te va muy chica Sí, para ser un perro Sí, la neta Está muy chica Agarrá la Este es su frente Su cabeza Mira a la verga Se me ha dado Mames Mira Acércalo 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 Acá Verga Esta madre está muy chica Para ser de perro Mira Bacha Acá ¿Sabes qué es? ¿Qué? Un pene ¿Pene? Madre Un pene para todo Vámonos A la pene Vámonos Bandera Profesino A la pene ¿Y esta piedra ya estaba? ¿Seguro? ¿Por aquí es o por dónde es? ¿Por aquí? ¿Por ahí es? ¿Por ahí es? ¿Por ahí es? No, no, por ahí No, por ahí Esta piedra yo no la había visto No, pero hay un pene ¿Qué es? Ah, no No, no No, no No, no No, no 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 Un pene Manga Llave Va A la pene Ven, güey Agarra, démonos Ay Qué rico Por acá pasamos ahorita No, güey Ven, güey Ven, la gorra de Kevin Ya nos atoramos acá Kevin Pues ya ni pedo Ya no llevo la verja Mira este culito Viene pasando el último integrante Del team Godzilla Vierga Me pasó Ahora nos vamos, güey Viene ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuál fue? El mío, güey Su perra de verga, güey A ver ¿Cómo está Kevin? No, mames Está pasado de verga La perra de Novara La zorra Mi puta Pues sale pues, ¿por qué? No, espantame bien Un disco, mira, de vinilo Babosa, estúpida No, espantame bien No, espantame bien Tienes được Gracias por ver el video. 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 Bueno gente, así estuvo la entrada a la cueva. Gracias.